eeepa hola a todos aquí manuel ewe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a uno más de mutants genetic gladiador aparte de eso cómo han estado espero que de lo mejor de lo bestó de lo más op que puedan estar amigos como se los digo siempre que la estén pasando fantástico el día de hoy chicos porque miren hoy vamos a jugar por fin con lo que es el segundo capitán barba negra pero esta vez lo vamos a probar con la combinación de velocidad como ya saben ya hace unos días subí vídeo con ella jugando con el capitán barba negra con lo que parecía ser su mejor combinación de orbes que era forta con doble respuesta y uno de vida y la verdad es una locura y bueno hoy vamos a probar el de velocidad y a la vez vamos a probar cómo sería jugar con dos barba negras en el pepe así que chicos dejen ese poderoso like principalmente chicos si quieren ver lo más rápido posible vídeo con triple barba negra porque estamos subiendo de nivel al tercero y bueno si ya tenemos listo dos pues ya no falta nada para ese trío de capitán barba negra así que dejen ese poderoso like y bueno chicos vamos a equipar este de velocidad y ojito le vamos a poner los mejores orbes que podamos así que orbe de velocidad de nivel 4 que ya me quedan muy pero que muy pocos y bueno el amigo la verdad no llega a una buena velocidad pero mutantes importantes ya no de lo le doblegarían orbe de respuesta pues tendríamos que colocarle dos level 4 igualmente de level 5 apenas hay un 1 por ciento de diferencia obviamente en este mutante se nota pero no tengo level 5 y obviamente si vamos a orbe de vida 100% vamos a ponerle el orbe de vida de nivel 6 chicos así que ahí como lo ven 338 mil de vida 127 mil de respuesta el daño que pega y ahora su nueva velocidad así que vamos directamente al pepe y ok este rival tiene la famosa de veloces ok si tiene la famosa de veloces pues nosotros le metemos pues la famosa de antiveloces colmillo rabioso con doble respuesta así que ya va donde están los capitanes aquí está uno y el segundo se me perdió aquí está y bueno una etiqueta lo más probable es para su asimot no porque dejaría atacar el asimot pero es derrota total o sea las imot se tanquea dos respuestas de estos mutantes sin problema si fueran tres ya lo verán muy pronto pero dos imposible la verdad tal vez uy si la etiqueta no se lo baja no mi amor se quedó a 2000 de vida empezamos recontra tetra mal bueno esperemos la verdad pueda el capitán bajárselo o sea que obliga al hacer individual no bro el asimot caía el asimot caía y le ha salido crítico o sea es que mi suerte chicos siempre mi suerte es en el primer combate vaya locura total y bueno el asimot super equilibrado no o sea 2000 de vida podía caer de respuesta y le sale crítico pero bueno chicos es hora de la venganza no puede ser es que mi mala suerte siempre participa primero que yo en estos vídeos chicos así que disculpen mi pésima suerte y vamos a ello ok es que el ejemplo anterior era muy bueno porque la simot quedó con vida pero claro ahora ya esto es relativamente un combate fácil o sea es que obviamente si eliminas al mejor mutante del videojuego de los rivales es obvio que el combate se hace muy fácil pero aquí en ciertos detalles creo que el barba negra obviamente de velocidad aún así el elidron le triplica turno para que vean obviamente no es para enfrentar elidrones pero principalmente quiero toparme esas llamas senseis y quiero toparme esos asteroides gestal que bueno te doblegan turno a la primera y no te dejan jugar técnicamente o a la segunda así que ok bueno aún así el zeus de una cae y el elidron también de una cae aún así aquí vemos que se queda muy lento en velocidad pero por lo menos se gana medio cómodo son 100 puntos efectivamente son 100 puntos let's go segundo rival ok pues barba negra de velocidad barba negrita por aquí y a ver vamos a probar algo y si lo llevo con garzombie soberano dónde está garzombie soberano aquí está garzombie soberano de respuesta vamos a ver que tiene obviamente o no tiene así mod bueno pero tiene el famoso asteroide y aratomis ok el aratomis el asteroide va preferir a ser individual a uno de los piratas obviamente a un barba negra el aratomis puede hacer múltiples la verdad creo yo no 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 puede hacer múltiples valdría cochi si tuviera un orbe de vida sí pero no tiene orbe de vida ya va se bajaron casualidad al de velocidad no mi amor se bajaron al capitán de velocidad porque creo que el de fortalecimiento tiene un mejor orbe un mejor orbe que el otro ok vamos a ver madre mía se van a quedar todos a un toquecito ok pero bueno doble fortalecido barba negra vamos a ver qué tal múltiple taso y limpieza a 240 mil de daño sin tag ganamos cómodos la verdad pobrecito el capitán barba negra de velocidad voy a ver si lo pruebo de manera individual 10 puntos ok ahora vamos a probarlo de manera individual dónde está dónde está dónde está dónde está dónde está el rival tiene pesadilla la pesadilla no es una molestia tiene asteroide pero tiene el famosísimo garzón bisobrano garzón bisobrano perdón perdón aratomis no sé por qué ahora se me quedan algunos nombres de mutantes reemplazando a otros ahora manu la cúspide pero de la comedia wow la llamasense le da one shot pot rotarda la llama rotarda la llama por lo cual pues vamos a decidir pegarle un individual a ti pero bueno llama sensei déjale participar al barba negra uy bueno no hubiera exagerado se le metieron one shot hey cuidado cuidado que nos remontan la partida cuidado que nos remontan la partida a bueno a su mecha ya era mentira era mentira pero ok 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 múltiple del barba negra de velocidad porque ahora el asteroide no te doblega si tiene velocidad aunque el asteroide tenga velocidad y gigix no gigix puf un solo golpecito un solo golpecito de respuesta muy bien y sube de nivel el capitán barba negra lo malo es que este rival apenas nos da 10 puntitos 10 puntitos efectivamente así que vamos a ver si encontramos otro este es el mismo ok déjenme probar algo ok ahora solamente el de velocidad solo el de velocidad una pesadilla viviente o bueno es que creo que todavía colmillo seguirá siendo el mejor partido y un tercer mutante por si acaso sería el gar zombie de fort a fort a dónde está el bar zombie de fort a fort a aquí está pero el de fort a fort a el de fort a fort a no no el de respuesta pero 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 tengo que ir a por el asimot aunque si yo creo que la mejor pesadilla manu porque porque múltiple le quita un poquito de vida al elidrón y así el elidrón pues digamos que no se atreve a ser individual al capitán pero el elidrón es si es el elidrón es inteligente y ni de broma ni de broma tocaría al capitán barba negra pero el problema es que son mutantes muy veloces y igual triplican o sea tenemos orbe de velocidad level 4 somos 4.08 pero ya de por si estos mutantes con orbe de velocidad zeus por ejemplo es 13 y pico con level 5 es 13 33 y si no me equivoco el hidrón con level 4 es 12.5 no la verdad recuérdenme cuál es la velocidad del elidrón con level 4 porque creo que es eso lo que tiene el rival el level 4 en el elidrón efectivamente ah y bueno ya es turno del capitán y que lo que pega de múltiple una barbaridad lo que pega de múltiple muchísimo gg 100 puntitos porque lo acabamos de atacar ahorita y ok marcelino segundo rival chicos tiene asimot pesadilla y scarama uff si no si no hubiera diferencia de evo me hubiera tentado o lo hacemos chicos lo hacemos meto doble garzombie y meto garzombie soberano pero lo dudo el laratomis el asimot nana es derrotas derrotas por algo por algo son los mejores mutantes del videojuego a no tiene aratomis tiene urgan y aún así el urgan me gana en velocidad porque casualidad el urgan tiene velocidad ok no no me equivoqué de garzombie verdad no no me equivoqué de garzombie porque es que la simot aquí lo están viendo está roto no lo siguiente lo siguiente y vuelve a ser múltiple y ya pues queda todo servido en bandeja de plata para el bugmo para el urgan madre mía la simot madre mía la simot madre mía madre mía imposible imposible vamos a por él el rival este esto amerita una venganza así que doble capitán barba negra y iba a llevar a spin fury pero creo que lo mejor sería una cena donde está mi mejor cena mi mejor cena mi mejor cena esta y así modo tengo que darte directamente sonó raro pero 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 sabes que sabes que es con él saben que es con él ok individual papap papapá hice múltiples por la cara era individual porque hice múltiples bueno igual iba a caer la pesadilla digo la cena pero lo que pegamos de respuesta no tiene nombre ok el urgan Bueno, no fue por la etiqueta, pero 127.000 de respuestas Que recibe Lurgam Y ya aquí el de Forta Porque bro, todos se van contra el de velocidad Simplemente por el nivel de Orbe Simplemente por el nivel del Orbe Aunque el de velocidad es cierto Que le faltó un poquito para maxiarse Creo que más que todo fue por eso, porque le faltan 4 niveles para estar al máximo GG chicos, la verdad me está gustando Bastante el doble Capitán Barbanegra En el tema de la respuesta, se nota Bastante 100 puntitos, la verdad creo que lo hemos visto Como personajes de respuesta van Totalmente increíble Contra la mayoría de los combos Creo que lo hemos visto Y por ejemplo, vamos a llevar ahora Colmillo A ver si Tanqueamos un poquito menos O sea, perdón Un poquito más Y esto para acá, y esto para acá Y esto para Yakuza Y ojito, el rival también no supera en Evo Tampoco es que se crean de que Un Urgan te gana El rival no saca niveles Pero es cierto que casualidad El Urgan es más rápido Y adivinen El Urgan tiene Orbe de velocidad Así que imposible que ataquemos primero que él Si no tuviera Orbe de velocidad Pues si lo pudiéramos hacer Y uff El Capitán Barbanegra Pega casi de individual Como el mismísimo Urgan Ok, ¿qué era el Urgan acá? Obviamente individual Ah no, múltiple Pero no cae de respuesta Para ver, ¿cuánta vida tiene el Urgan? Bueno, es que tiene bastante ¿No? Por la diferencia de Evo Pero no tiene oportunidad No tiene oportunidad Uy, pobre pesadilla viviente Pobrecita Pobrecita Y toma One Shot Buenardo el combate chicos A ver, vamos a dar otro más La verdad me está gustando mucho Este dúo de respuesta Pero lo verdadero va a ser Cuando tengamos a los tres Eso sí va a estar súper cómico Súper, súper, súper cómico Y ok Último rival con enorme diferencia de Evo Bueno, vamos a ver qué tal nos va Vamos a ver qué tal nos va Puede ser último o penúltimo combate ¿Quién sabe? Uy, pero es que no me gusta su combo Bueno, es que obviamente, ¿no? ¿A quién? Creo que voy a llevar Spin Fury Aunque no es lo mejor el Spin Fury aquí ¡No! ¡No lo diga! ¡No lo diga! Si no me hubiera traído pesadilla Ay, bueno Perdemos una de nuestras mejores etiquetas Se podría decir Bueno, nuestra mejor etiqueta La verdad pega una barbaridad Daño 12 millones Pero no tanto eso Sino que creo que vamos a perder el combate Claro Los Elidrones pierden turno Porque obviamente no van a ir a lanzárseles de primeras Pero aquí un colmillo Hubiera tanqueado muchos turnos Pero Dios No, y casualidad van por el de velocidad Ay, bro Si el de velocidad sobrevivía, ganábamos Si el de velocidad sobrevivía, ganábamos Miren lo que quitan Ok Esto amerita una venganza Creo que si traemos a pesadilla Esto se debería de ganar súper fácil Eh Baf Bro, casi le ganamos Casi, 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 casi O colmillo Ustedes Yo creo que es preferible colmillo Es que, bro Colmillo va con el Va con un dúo de respuesta Sí o sí Va con un dúo de respuesta Chicos ¿Qué dicen? ¿Ustedes creen que sería mejor Que el de Forta le coloque otro más de vida? O sea, en un futuro Yo creo que sí Yo creo que si quiero mejorar este dúo Yo creo que si yo quiero mejorar este dúo de respuesta Si o sí, al de Forta tengo que ponerle otro de vida Y que el de velocidad sea el que siempre quede con vida Es lo más, es lo más lógico A lo mejor cuando ya probemos el video con triple de este papu Eh Yo creo que lo haré al mil por ciento Yo creo que lo haré al mil por ciento Así que Ok Ahí está Es que colmillo haciendo su chamba Ok Esto para acá Y efectivamente Gracias a colmillo Y gracias a que tenemos aún Barba negra de velocidad El helidrón ya no nos sacaría más turnos Y Eh Deberíamos de ganar con este turno específicamente Eh Bueno Cuidadito Múltiple 93 mil Nos debilitó un poquito Pero ya Ya no aguanta la respuesta el helidrón Definitivamente no lo hace Vamos Buenardo Buenardo Tal vez hasta con heredero No pudiéramos haber hecho esto Y GG chicos Buena victoria Contra alguien que nos sacaba 900 niveles de Evo Y 100 puntitos Efectivamente Así que chicos Díganme que opinan En los comentarios Del Eh Capitán barba negra de velocidad Obviamente No se nota mucho La diferencia Comparado con el otro En el tema de los roles Pero si como han visto De que si el helidrón No te triplican Eh Los asteroides No Me hubiera gustado Probarlo contra Archivista Que nos Conterriaba de cierta manera Y Y obviamente Asteroides Y más Llama senseis Pero no No hubo tanto El caso Pero si es cierto Que está un pelito Mejor que el de Forta Pero ambos Hay que ver Cómo combinarlos Chicos Like para jugar Muy pero que muy pronto Con triple Capitán barba negra Y no olviden suscribirse Y activar la campanita Para no perderse De ese video Así que sin más Nada que decir Aquí es donde Me despido Bye bye ¡Gracias!